En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Después de varios días de intenso calor, hoy estamos en 90 grados a esta hora. Los vientos se incrementan a partir de las 5 de la tarde y la máxima se perfila en 109 grados. Y el pronóstico extendido indica que a partir de mañana y por unos días, se mantendrán los altos 100 grados y desde el fin de semana aumentan los vientos, especialmente en horas de la noche. Gracias.